el Instagram de Tolentino ahora mismo tiene más poder que el Instagram de Luis Abinadel. Porque él lo subió a su Instagram. Claro. Y a YouTube también lo subió. Sí, porque subieron el contenido. Ellos lo borraron de todos los lados. Ah, ellos lo quitaron el video de YouTube. La suerte que el video está ahí. La suerte que la prueba está ahí. Déjame verlo para yo leerlo. Tecachi con las tres personas después de darle la golpiza. Entonces, hay otro YouTuber por ahí también que estaban subiendo lo mismo así, hablando mal. Repitiéndolo, repitiéndolo. Lo mismo, sí, lo mismo. Dándole duro a eso. Dándole duro a eso. Estos son los expuestos que si yo qué, gangueros de Tecachi. Los gangueros, ¿eh? Ya ustedes lo conocen como los gangueros de Tecachi. Tienen que indagar, leer. ¿Me entiendes? Las informaciones antes de sacar a la luz. ¿Y tú estás claro de eso, Luis?